voy a estar lavando mi cabello con esta nueva línea de la marca nevada que es la reconstrucción poderosa una de ustedes me la recomendó y que la probara hiciera la reseña y bueno yo la fui a comprar me costó un poquito conseguirla más adelante le cuento bueno hoy específicamente voy a estar probando el shampoo y el acondicionador el shampoo nos indica que está hecho con aceite de argán y proteína de soya que restablece la fibra capilar equilibra y revitaliza el cuero cabelludo también sella las cutículas y nos dice que al momento de aplicarlo con el cabello húmedo como vimos hay que dejarlo de uno a tres minutos para enjuagar con abundante agua este es el acondicionador y en el modo de uso nos dice que dejarlo cinco minutos de medios a punta y luego enjuagar ok ya me lo lavé y saqué todo el producto que tenía en el cuello del acondicionador y voy a aplicar el leave in el leave in es un termo activador bifásico para cabellos y detalles dañados igual que la misma línea de reconstructora y nos dice que tiene lo mismo argán y proteína de soya es para la resistencia y elasticidad del cabello reconstruir el cabello lo va a desenredar y actúa como protector térmico con una emulsión bifásica para fácil de aplicar es decir que si tú después de otro te quieres hacer un secado de cabello un bloguer te va a funcionar perfectamente agitar antes de usar de medios a puntas con una distancia no mayor a 15 centímetros enredar el cabello y luego estilizar el leave in se siente bastante rico bastante ligerito como la hidratación en el cabello así que eso es un buen indicio y bueno tienen que tener cuidado con los ojos y hoy como lo lavo con un descondicionador lo voy a querer al natural ya sabéis mi forma mejorar mi forma natural de cabello lo voy a querer al natural pues lo puedo dejar secar así con el leave in pero yo sé bien que por mi tipo de cabello voy a necesitar una ayuda extra y estaba leyendo el tratamiento miren el tratamiento que grande es lo trae trae bastante dura 12 meses son productos hechos en brasil muy importantes son fórmulas brasileras y nos dice que no tiene sulfato ni parabenos ni petrolatos ninguno de los productos ok les voy a leer un poquito del tratamiento su fórmula está compuesta con aceite de argam proteína de soya lo mismo que la otra línea y rellena la fibra capilar y esto es en tres en uno dice que lo puede utilizar como pre lavado aplicar de medios a puntas en el cabello seco previamente separando cuadrantes dejar actuar por tres minutos lavar como de costumbre como crema hidratante aplicar el cabello húmedo mechón o mechón de raíz a punta y dejar actuar por 15 minutos puedes usar un gorro térmico para la hidratación profunda de 10 minutos y luego lavar como de costumbre este es el paso que hoy me interesa que es como crema de peinar después del shampoo y el acondicionador aplicar sobre el cabello mojado mechón por mechón peinar el cabello como desee y no requiere enjuague esta es la aplicación que vamos a estar haciendo hoy después de aplicarnos el shampoo el acondicionador y el lip la línea tiene un aroma bastante bastante agradable ok entonces creo que no es ni muy dulce ni cíptico tiene un aroma bastante agradable y suave igual la crema entonces yo como conozco más o menos este tipo de productos cuando son como que todo en uno pues yo voy a aplicar poquita cantidad ok para que me deje una ondita un poquito más de fin primero voy a terminar de desenredar mi cabello y voy a tomar una cantidad aproximadamente como esta y lo voy a aplicar más que todo de medios a puntas como nos indica el producto la voy a aplicar de esta manera y después hago este suelto y hago scrunch bien poquita cantidad porque mi cabello es finito y tiende a quedar recargado si le aplico mucho producto voy a hacer este proceso en todo el cabello y les cuento como me fue ok así fue la aplicación yo lo que voy a esperar es secarlo pero creo que lo voy a hacer con blogger para agilizar el proceso y ver los resultados la cremita se siente bastante rico al menos como crema de peinal ya lo vamos a ver en los resultados así que no se vayan para ver cómo me queda este estilizado el cabello me encanta cuando un producto te da versatilidad porque saben a veces es difícil no cargar tantas cositas pero bueno vamos a ver miren ya se me secó el cabello y este es el resultado final vean qué bonito el cabello siento que me quedó bastante saludable, nutridio le pongo por a verme y me encanta el resultado vean cómo quedó de brillosito recuerden los pasos muy bien que apliqué para poder llegar a un acabado como este pues yo siento aquí entre nos que me faltó como que un poquito por aquí pero recuerden que la crema de peinar yo no la apliqué tan arriba sino más o menos como de medios a puntas como bien indica el producto usualmente cuando un producto te indica esto es porque quizás si lo aplicas en la raíz puede que se te insucia más rápido se te ponga grasoso más rápido y no es lo que queremos miren haciéndoles un recuento el shampoo está bastante bueno con una sola aplicación me fue suficiente yo no recomendaría lavarlo dos veces con el shampoo porque si te lavas lo suficientemente bien y rápido a punto de que yo sentí que estaba ya rechinando el cabello en cuanto a limpieza entonces una vez si no tienes tan sucio creo que una vez estaría bien yo ya lo tenía sucio y bueno esa sería como que mi recomendación con el shampoo pero yo sentí como estaba pequeña dulce en el cabello cuando apliqué el acondicionador sentí que suave hizo todo y que el cabello absorbió muy importante yo lo apliqué de medios a puntos y lo recogí mientras me hacía tú sabes el resto de la ducha que eso eran ya más de 5 minutos junto al lip in súper bueno bueno a mí me encanta y soy fanática de los lip in posiblemente compré otro para ver qué tal porque me encantan y me los gasto todos todos los que les he mostrado todos me los he gastado incluso hay algunos que los he vuelto a comprar así que bueno yo cuando vi que se me estaba secando así medio paradito si batí un poquito más de lip in y lo traté de bajar un poquito siento que se bajó bastante y siento que en cuanto a la crema que ya más o menos les hablé un poco de ella pero hoy fue aplicarla como crema de peinar ustedes saben que en mis vídeos yo trato de compartirlo lo más transparente posible y el tal cual es el proceso y no me aplico nada más para ayudar el producto trato de mostrárselo lo mejor posible mi cabello es reseco tinturado es ondulado y con frizz ondulado casi rizado miren que le hice scrunch y agarro la ondita ya punta y rizado entonces francamente a mí este peinado al rato o a las horas si me lo taqueteo me lo recojo se me baja y me queda bastante alineado otra cosa que estoy viendo que no me lo dejó tan voluminoso hay otro producto que me lo dejó muy voluminoso y este como que me lo dejó bastante bien alineado acorde a lo que es el largo que tengo ahorita el corte que tengo ahorita como que no me lo dejó como una leona y eso me encanta de vez en cuando si me gusta el volumen pero este es un volumen creo que bastante llevadero para un día y no se vayan a perder la siguiente aplicación posiblemente se lo comparte en el siguiente vídeo porque me gusta probar todo en los productos como él nos ofrece que es protector de calor pues lo voy a estar haciéndole estilizado a mi cabello usualmente me gusta el blower pero también está la opción de la plancha y lo voy a estar utilizando como pre lavada y como crema hidratante así no se vayan a perder esa aplicación para finalizar les cuento que me tardé en compartirles esta experiencia porque no conseguía los productos no los conseguía en serio me metí en varios almacenes y no los conseguía entonces en la misma nevada que tengo cerca estaban agotados y después entré y lo vi en el costo pero en el costo nada más vi el tratamiento en fin mi última opción era ir a nevada de corredor sur la de Don Bosco creo que ellos le dicen pues allí tuve que pedir el favor para ir a comprarlos cada uno de los productos me costaron 4.99 pues nevada para los que conocemos la marca que vivimos aquí en Panamá es una marca bastante accesible yo siento que es bastante buena para los precios que ofrecen obviamente pues dependiendo de tu necesidad y de la manera en que lo utilices te van a funcionar pero cuando yo ayer estaba viendo los productos en internet y cuando vi que son fórmulas de Brasil pues bueno las fórmulas de Brasil usualmente se especializan más en curly rizos, afro y en fórmulas bastante voy a decir completas para nuestro tipo de cabello como yo soy ondulada y bueno le doy, le doy, le doy y estoy casi tirando rizada me han funcionado bastante bien cuando son productos hechos en Brasil ya yo les he compartido varios varios unos cuentos en el canal espero que lo vayan a ver si te da curiosidad y si no pues con esta fórmula de que trae el nevada me parece que está bastante completa solamente con mis observaciones como por ejemplo con el shampoo la cantidad de lip in que vayas a aplicar que no puede ser mucha en ninguna marca para que no te quede recargado el cabello entonces pedí el favor para ir a la de Don Bosco y ahí fue donde conseguí toda la línea entonces creo que si tú la quieres comprar completa ve directamente a esa sucursal porque de verdad que me costó me costó conseguirla pero bueno ahí la conseguí quedaban bien poquitos ejemplares de las otras líneas había pero de esta en específico no quedaba estaba como agotada y bueno váyanse directamente a esa porque yo creo que esa es como la casa matriz de ellos y ahí está como que todo aunque no hay mucho que decir de resultados ustedes mismos lo están viendo pues yo si les acomodaría como digamos este poquito de frizz aquí extraño lo acomodaría con la misma crema de peinar por ejemplo o les voy a compartir como yo lo hago yo utilizaría el lip in verdad humedecería mi mano lo activo con las dos manos y aplico encima a veces depende del lip in sobre todo los que son como en cremita yo hago esto y ya es suficiente pero este es bastante líquido verdad así que cuando es como una agüita pues también funciona pero de repente como que necesita una ayudadita entonces creo que este es el caso porque ya había hecho este paso antes como les comenté y igual siento que está estilizado el cabello pero entonces estamos retocando como esos pelitos rebeldones vamos a tomar un poquito más de crema pero una gotita no mucho o sea más cosito que de nada para que no no porque si en lo que te apliques de más perdón es que pesa tanto lo pongo ahí en la silla en lo que te apliques de más pues puede que el cabello te quede pesado y muy por encima aplicamos pudieses hacer este mismo paso con un aceitito del cabello que de verdad desconozco si no lo tiene creo que si tiene si tú lo tienes utiliza ese y listo como que mi problema siempre ha sido aquí arriba y me gusta tratar de tener el control sobre eso porque siento que tú puedes tener el cabello bien bonito pues ahí se ve feo pero bueno hasta aquí mi experiencia de hoy utilizando estos productos de la marca Nevada hasta aquí mi experiencia de hoy utilizando esa línea de reconstrucción poderosa de Nevada utilizándolo con estilizado natural este tipo de estilizado se los recomiendo si ustedes están como descansando del blog o de la plancha utilicen estos pasos digamos más que cuando lo utilizas alizándolo para que puedas realmente recuperar el cabello poco a poco si lo haces digamos por varios meses pues mucho mejor porque vas a ver una recuperación más rápida otra cosa como a todo shampoo de cabello a ellos hay que estarlo utilizando hay que darle un tiempo pues esta es como una primera impresión yo lo voy a seguir utilizando pero ya viendo esta primera impresión siento que da un buen resultado así que bueno espero les haya gustado mi experiencia mi resultado me encanta como quedó el cabello es súper ligero no siento cuando toco como que ni siquiera como que me expliqué el tema ni nada pero ahí está la formita más bonita que cuando le mostré el antes pero bueno hasta aquí el videito de hoy déjenme saber en los comentarios si ustedes lo han probado si has probado algún otro también coméntanos en los comentarios para que las demás personitas podamos ver y conocer también los productos y tu experiencia también aquí en el canal muchas gracias por ver déjame saber en los comentarios tu opinión amablemente en los comentarios si tú lo has probado que otro tipo te gustaría ver regalame un like y nos vemos chao en los comentarios en los comentarios Gracias.